Ayer se abrió o terminó de consolidarse la apertura de una nueva etapa en el kirchnerismo, la principal fuerza dentro del peronismo, porque lo que se está reconfigurando es una forma, sin dudas, de ejercer la conducción y el poder al interior del espacio, del que además puede llegar a salir el candidato a presidente que vaya a enfrentar a Javier Milei en la próxima elección. Si bien falta mucho, si uno mira la foto de hoy, es el espacio opositor donde más chances hay que surja un candidato que pueda llevar adelante esa tarea. Lo que también se está dirimiendo, o al menos para mí, sin dudas, es con qué nivel de autonomía y poder de decisión va a llegar quien represente a ese espacio en 2027. Y ahí está, me parece, uno de los ejes centrales de esta disputa que hemos venido observando entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, que ayer dio una demostración de fuerza en el acto del Día de la Lealtad con entre 40.000 y 50.000 asistentes, más un palco muy nutrido que mostraba apoyo al gobernador, porque allí estaba toda la plana mayor de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, intendentes y, por supuesto, los dirigentes más cercanos que acompañan al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el discurso del gobernador claramente fue en dos líneas. Una línea que dejó con claridad y con toda contundencia que él tiene un gran respeto y que quiere seguir al lado de Cristina Fernández de Kirchner. El tema es, creo yo, en calidad de qué. Y eso es lo que vamos a hablar en instantes. Pero de que quiere seguir al lado de Cristina y de que tiene admiración, respeto por la expresidenta, me parece que eso no puede entrar en duda. Esa es una de las líneas del discurso. La otra, me parece que también queda claro, y es que el gobernador eligió a conciencia no expresarse de la manera que le venían exigiendo todos los voceros de Cristina que tenía que hacerlo en el acto de ayer. Es decir, manifestando con total contundencia y claridad que apoya al momento, 16.20 de la tarde, la todavía interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Quintela, el gobernador de La Rioja. Bueno, eso no pasó. Y eso tiene que ver, estoy seguro, con la cuestión de cierto nivel de autonomía que el gobernador está buscando y el entorno del gobernador también. Pero analicemos las dos líneas discursivas. La primera, la de los guiños, la de los acercamientos a la expresidenta. Esto decía Axel Kicillof sobre la cuestión judicial. Porque en pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Pi, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa de vialidad. ¡Mentira! ¡Quiero comprometernos! ¡Basta de persecución! ¡Basta de proscripciones! Bueno, esto porque el 13 de noviembre la Cámara de Acabación Penal tiene que fallar acerca de si ratifica la condena que un juzgado de primera instancia dio contra Cristina Fernández de Kirchner por seis años e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Por supuesto que cualquiera sea el desenlace del 13 de noviembre y todo está dado para la ratificación de la condena, la defensa de Cristina apelará y será la Corte la que tenga que decidir. Pero este fue uno de los gestos del gobernador del día de ayer que siempre acompañó a la expresidenta en sus reclamos de lo que ellos denominan persecución judicial hacia Cristina. Además, se preocupó por destacar lo siguiente, el gobernador. Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días siempre fueron con Cristina. Y además agregó otro guiño más a la expresidenta de la siguiente manera. No tengamos miedo, no dramaticemos. Por otro lado, y ya entrando en la segunda línea en paralelo, que me parece que quedó bien marcada en su discurso, marcó una diferencia al no expresarse como le estaban exigiendo que se expresara los distintos portavoces o voceros de Cristina en el día de ayer. Y así hacía referencia al tema sobre el que había más expectativa ayer por los posibles dichos del gobernador en relación a la interna del PJ. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo mi ley. Lo que quiero sí hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de mi ley. Y por último, también en esta línea de marcar la cancha y también marcar hacia dónde quiere dirigirse, habló de la potencialidad que él o el espacio en el que él está puede llegar a representar de cara a la elección del 2027. Estamos acá fundamentalmente para escribir el futuro. Fuimos capaces, ¿por qué no podemos hacer cuando estemos listos y organizados lo mismo con casi 50 millones de argentinos? La idea de futuro, que es uno de los claims de la narrativa discursiva del gobernador, no de ahora, sino de hace tiempo, ofrecerle futuro a un electorado y en ese futuro seguramente una potencial o posible, llegado el momento, candidatura presidencial del actual gobernador. Ahora, ¿por qué tan minucioso el detalle que les estoy comentando del discurso del gobernador de ayer? Bueno, porque había mucha expectativa de cara a lo que dijera, pero también porque me parece que con estos fragmentos que compartí con ustedes tengo la certeza de que no quedan dudas de que el discurso pensado, palabra por palabra, buscó acercarse lo suficiente a Cristina, pero sin quedar tan cerca como para que los rayos de la expresidenta le derritan las alas como a Ícaro, porque está claro que el gobernador tiene respeto, tiene admiración, quiere seguir construyendo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo también que la expresidenta tiene a su vez una afinidad y también una idea de seguir construyendo del lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que pueda llegar a pasar en los próximos años. Pero bueno, lo que sí también es cierto es que ese vínculo se está reformulando, no es el mismo vínculo que era antes donde Cristina era quien ordenaba algo o decía algo y todos, inclusive el gobernador, atacaban, perdón, acataban, eso quiero decir, la línea que bajaba la expresidenta. Me parece que lo de ayer demostró que hay una señal y es que el gobernador está diciendo, o al menos esa es mi interpretación, Cristina de aliada sí, de jefa no, pero no de jefa no como para... Renegando eso. Renegando, exactamente, sino que no obedeciendo, sino participando de decisiones relevantes para el gobernador y para el espacio también que integra el peronismo. Obviamente que para el camporismo esto no es posible, o por lo menos para un sector que ayer se manifestó del camporismo, porque por ejemplo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un posteo en X, disparó contra Axel y dijo lo siguiente, tibio, ni el mate, ni la cerveza, ni el amor, lealtad con CFK Argentina y el pueblo, fuerte la declaración de la intendenta contra el gobernador, que ya viene igual con bastantes gestualidades muy combativas contra Axel Kicillof, recuerden ustedes esa visita a una escuela que hicieron hace un tiempo donde Mayra Mendoza puso una notoria cara, lo voy a decir en términos de la ciencia política, de ojete con la presencia del gobernador como manifestándole su enojo para con él. Pero ayer incluso Mariano Recalde, íntimo amigo del gobernador, dijo ayer en un acto del PJ de la capital lo siguiente. Y yo sí me quiero meter, si hay una interna en el peronismo para bancar a Cristina. Ustedes también se meten, vamos a bancar a Cristina. Y obviamente que queremos la unidad, ya vamos a hablar de la unidad, es con todos, no sobra nadie, por supuesto, y la pelea es con aquellos, como decía hoy el ministro Caputo, con aquellos peronistas que se sienten más cómodos con este gobierno que con Cristina, contra ellos confrontamos. Pero ahí la clave es lo de yo sí me quiero meter, si hay una interna en el peronismo es para bancar a Cristina. Esto porque como escuchábamos hace instantes, el gobernador había dicho que no le interesa disputar ninguna interna. Bueno, este es el estado de situación de las cosas. En esto se encuentra ahora la interna del peronismo, después de lo que pasó en el acto de ayer. Ahora, hace un ratito nomás, la expresidenta dio a conocer la lista que la acompañará en la interna del PJ. Y allí está Mayanz, Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Piñanelli. En un gesto hacia todo el peronismo no hay ningún camporista en esa lista. Y ahora la expectativa es ver qué va a pasar con Quintela. Si finalmente, como se suponía que podía llegar a suceder, se baja o mantiene su candidatura para enfrentar a Cristina, algo que a mí me parece realmente muy difícil y muy poco probable que suceda. Pero bueno, veremos cómo sigue evolucionando esta situación. Así que así las cosas, reconfigurando el vínculo entre Axel y Cristina, se está dirimiendo la interna del peronismo. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.